Reuniendo a las influencers regias más importantes del momento, así fue como se llevó a cabo la primera edición de Regias Bazar Monterrey. Los organizadores del Bazar, Rubí González y Héctor Campos, hablaron en exclusiva para Posta MX sobre este proyecto que busca impulsar a las marcas regiomontanas. Pues fue creado, estábamos hablando entre amigos un día en la noche, dijimos, oye Kion, hacemos algo así para apoyar a emprendedores, a impulsar a nuevas marcas, y dijimos, va, lo hacemos, vamos a arriesgarnos y por gracias a Dios, se va viendo 10 días. La conductora Rubí González compartió que el Bazar se hizo en conjunto con compañeros del medio artístico, así como otros emprendedores. En conjunto de nuestros compañeros del medio y el señor Ernesto Chabana que nos proporcionó el lugar para hacer este conjunto de Bazar, trabajamos en conjunto, en equipo y pues te lo presentamos. Esta es la primera edición de Regias Bazar, el Bazar de las Estrellas. Campos aseguró que las prendas usadas por las influencers fueron las favoritas de las asistentes, además que estaban en muy buenas condiciones. Lo primero que todo el mundo va a querer es agarrar las prendas de los compañeros influencers, en segunda mano que van a estar en perfectas condiciones, además de grandes expositores como por ejemplo joyería, puede ser ropa deportiva, tatuadoras, corporadoras. Aparte es un evento para toda la familia, también van a poder encontrar ropa de caballero, accesorios, lentes, área de snack para los chiquitines, un ambiente bien bonito para toda la familia, la entrada es totalmente gratis y pues ahí se escucha la musiquita donde están amenizando nuestra tarde. Y pues el chiste es convivir, pasar tips entre emprendedores y emprendedores para que bueno, pues todos crezcamos en el mismo tiempo. Por último, González destacó los excelentes precios y la buena calidad de las prendas de segunda mano. Es precios baratísimos, como comentó mi compañero Héctor, mis compañeras usan en el programa compañeros nada más las prendas muy pocas veces, uno o dos, entonces qué mejor pasarlas a un super precio y la prenda en excelentes condiciones, ustedes tienen que aprovechar. Esta primera edición se llevó a cabo en el Castillo Eventos Chapultepec y se espera que haya más ediciones. Informó para Aposta, Carla Omosigo.